La Biblia en el libro de Efesios dice, versículo 20, Efesios 2, versículo 20. Hace una descripción interesante, está hablando de cómo Dios opera en nosotros y dice Yo he predicado este pasaje cientos de veces, pero el Espíritu Santo me preguntó cuando estaba leyendo esto la última vez, dijo, ¿cómo es eso que estamos siendo edificados hasta que todo el edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor? ¿Cuál edificio? me preguntó el Señor. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cuál edificio? El portal no es, porque ese es una casa de oración, ese lugar no vamos a estar. Y le dije, Señor, quiero saber cuál es el edificio que estás edificando. Y la palabra, la respuesta que me dio, me dejó sorprendido. Me dijo, el edificio que estoy edificando se llama la Nueva Jerusalén. Entonces, dije, Señor, la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa la Nueva Jerusalén? Entonces, pude entender lo siguiente. Me fui a buscar, cuando lo empecé a entender, empecé a buscar en los textos y quedé como muy emocionado de ir viendo lo que iba descubriendo y entendiendo. La Biblia habla de una Nueva Jerusalén que viene del cielo, desciende sobre la tierra, ataviada, vestida, como para un casamiento. Me dice, el edificio que yo estoy edificando aquí en la tierra es la Nueva Jerusalén. Señor, quiero entender qué significa, porque todo lo del Antiguo Testamento es sombra de lo que nosotros ahora vivimos en el Nuevo Testamento. Entonces, Señor, ¿qué papel jugamos ahí? ¿De qué se trata? Y el Señor me explicó lo siguiente. Cada vez que yo me dirijo en el Antiguo Testamento, me dirijo a Israel, le estoy hablando a mi pueblo, mi gente, mi iglesia. Es mi iglesia, Israel. Pero cuando hablo de Jerusalén, es el lugar de la convocatoria de mi iglesia. Usted sabe que nosotros estamos orando por las familias, por los hogares, y comenzamos a ungir con aceite todos los días en nuestra casa. ¿Hay gente que está ungiendo o no? ¿Cuántos? 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 ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Eso. Los que no lo están haciendo, la mayoría, los que no, veo que sí lo hicieron, la mayoría de los que no están haciendo, hemos consagrado nuestra casa a Dios y la estamos ungiendo todos los días con aceite. Hemos abierto la puerta de la casa, pero así, abriendo la puerta. Y le dijimos a Jesús que entre. Y ahora lo estamos recibiendo. Y Dios nos mostró que viene un avivamiento fuerte sobre los hogares. Y Dios me había hablado que una de las cosas que iban a suceder, que sucedían en este tiempo en que nos hemos quedado sin congregarnos o limitadamente congregados, como estamos ahora, en muchas ciudades ni siquiera pueden reunirse ni un poquito así. Que era un proceso para que descubramos que había áreas de la iglesia que no estábamos trabajando, áreas de la iglesia que no lo habíamos edificado. Y entendimos que teníamos que cambiar un paradigma, que las familias de los hijos de Dios pueden ser cambiadas por el poder que ya hay en nosotros. Eso enseñé la semana pasada. Entonces, Dios dijo, les he permitido un tiempo no tener servicios para que se den cuenta que estaban flacos en eso. Muchos en la iglesia estaban encendidos, pero tenían sus casas con tibieza, con frialdad, con inconversos, con un montón de cosas. A veces con una atmósfera que daban ganas de salir corriendo en vez de ir a la casa. Y Dios dijo, este es el tiempo de cambiar eso. ¿Lo creer o no? Y cuando estábamos pensando en eso, dije, pero Señor, congregarnos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo volvemos? Vamos a volver. Señor, quiero saber, quiero que me digas algo. Y entonces el Señor me dio una palabra profética. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo le quiero compartir a usted esa palabra profética hoy. Por eso hay atmósfera profética en el aire. Y por eso pido revelación para que usted lo entienda. ¿Quiere esa palabra profética o no? Y cuando el Señor me dio la palabra profética, me la dio en un texto de Isaías. Y cuando comienzo a leer, dice, quiero que sepas Jerusalén. Digo, para, Señor, empecemos bien. ¿Qué es Jerusalén? Y ahí es que me dijo, es el lugar de mi convocatoria. La iglesia va a crecer. Usted y yo somos casa de Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que si dos o tres como nosotros nos juntamos, es lo que Dios llama que es la eclesía. Es en ese lugar yo ya puedo manifestarme y mostrar mi poder. Nuestras casas van a mostrar la gloria de Dios. Nuestras familias van a mostrar la gloria de Dios. Me dijo, pero esa es la iglesia como levadura, metida en toda la sociedad para potenciarla. Pero hay un lugar donde yo me manifiesto de manera suprema, poderosa, y es en Jerusalén. Es el lugar de mi convocatoria. Es el lugar donde yo los llamo a todos a ser parte del cuerpo. Le dije, Señor, pero ¿cuándo nos vamos a reunir todos? Y ahí me mostró que Él nos va a reunir en la nueva Jerusalén. Ese día, cuando vemos en la Biblia que dice, se lo voy a leer, se lo voy a leer. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, o sea, la prometida, la esposa del Cordero. Por favor, imagínenselo a Juan en la isla. Ve al Señor en gloria, lo ve vestido así, cae al suelo como muerto. Un ángel le empieza a mostrar todas las cosas del futuro y le dice, ¿qué te pasa? Estoy impactado por el Señor. Y el ángel le dice, y ahora te voy a mostrar la esposa del Cordero. Y él dice, ¡guau, quiero verla! Y me llevó a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios es el culto más grande que se haya hecho en la historia porque es la convocatoria por excelencia. Es el día en que todos los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos, desde Pentecostés hasta ahora y todos los que fueron salvos por la gracia antes de ese Pentecostés. Toda esa gente reunida de todas las naciones, de todos los idiomas y de todas las épocas en un solo culto gigante. Esa es la gran Jerusalén. Esa es la que desciende y es la que viene vestida y llena de gloria para casarse con Dios, para casarse con Cristo. Y entonces le dije, y la pregunta es, ¿dónde está esa ciudad ahora? No sé, me puse a buscar, a googlear, a ver. Ya que si el Espíritu Santo no me dice, le busco al San Gul. Y en Google me dice, la ciudad de Jerusalén es gigantesca, tiene 580 kilómetros. El día en que el Señor viene del cielo y dice que el mundo entero lo verá y será como un resplandor que sale de norte a sur y que cruzará de lado a lado como un gran relámpago gigante y mostrará la gloria de Dios. Ese día usted no piense verlo desde acá abajo, porque si no sonó, es porque no estaba prendido con Dios. Pero si usted camina con Dios, usted va a ser parte del espectáculo, usted va a ser parte de la comitiva celestial, porque viene del cielo la nueva Jerusalén para presentarse a la tierra. La tierra y los ángeles van a decir, van a aplaudir, van a glorificar, van a hacer una fiesta gigante. Cuando la iglesia desciende, completa todos los de este culto, los del culto pasado, los que ya se murieron, los que van a convertirse, los que estén o sean salvos en ese momento, van a estar en un solo momento. ¿Cuántos están viendo de qué se trata? Y dice, mire cómo es la iglesia que Dios está preparando y está formando. Dice, venía, descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. Así que Dios va a resplandecer con gloria de una forma especial. Dice que los hijos de Dios vienen y van a mostrar la gloria de Dios en ella. Y después describe que tenía puertas y el 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que en los cimientos de la casa que se estaba haciendo eran los 12 apóstoles. La nueva Jerusalén no puede estar en la tierra porque no hay lugar donde quepa. Debe estar en alguna parte del cielo, opinaba. Y el Espíritu Santo me dijo, no busques en Google, pregúntame a mí. Y le pregunté al Señor. Me dijo, hijo, la nueva Jerusalén es la que los hijos y las hijas de Dios estamos edificando todos los días. Por eso dice que el edificio bien concertado va creciendo mientras está siendo edificado. Pero Señor, confirmame eso. Mira que la nueva Jerusalén dice que los cimientos tenían los nombres de los 12 apóstoles. Y dice en Efesios que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es la piedra de la ciudad Jesucristo y son los profetas y los 12 apóstoles del Cordero de Dios los que sostienen eso. Y dice en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Sabe? La nueva Jerusalén, aunque Google diga que no está aquí, quiero decirle que está acá ahora y es en cada lugar donde nos estamos reuniendo, nos estamos fundamentando en los apóstoles, en la enseñanza apostólica, en lo que Cristo dejó, estamos parados en la roca sólida. Le dije Señor pero eso es gigantesco. Claro que sí, en toda la tierra mi iglesia se está formando, está cambiando la tierra, está leudando, pero también Dios está generando reuniones que empiezan a manifestar. El Señor me dijo dejaron de reunirse, no pueden tener estadios, todavía no pueden volver al portal, todavía están en todo esto apuntando a mejorar las familias y el fuego pero esto es sólo un tiempo porque estoy edificando la nueva Jerusalén y en cada lugar yo me manifiesto con gloria haciendo esas reuniones enormes, poderosas donde Dios se mueve. El Señor me dijo, ahí fue que me dijo voy a soltar un río de bendición sobre la iglesia del llamamiento, no sólo sobre la eclesía, los hijos de Dios por toda la tierra, sino sobre Jerusalén, sobre el estar convocados. Jerusalén era el sitio donde Dios convocaba. Cuando Dios decía Israel, hablaba a todos los hijos de Israel estén donde estén, pero cuando decía Jerusalén, venían de todas las naciones para reunirse en Jerusalén que era el lugar del encuentro. Jerusalén representa el lugar del encuentro con Dios. ¿Sabe? Cuando las fiestas se hacían, se hacían en Jerusalén y en el tiempo de Israel, aún en el tiempo de Jesús, las personas no iban a festejar la fiesta en cualquier lado. Ellos venían todos hasta Jerusalén y se llenaba de gente y celebraban fiesta y Dios disfrutaba mucho de tener todos sus hijos juntos. Lugar de convocatoria. Me dijo el Señor, he hecho una pausa con el lugar de convocatoria. Él nos regaló ahora tener estos cultos que comparado con lo que teníamos, esto es tocar el cielo con las manos. Pero el Señor me dijo, esto es solo por un tiempo. Estoy por devolverles la posibilidad de juntarse porque lo que nunca he mostrado lo voy a mostrar de nuevo porque los voy a reunir en multitudes de multitudes. No bajen los brazos, no bajen la mirada. Tengo una palabra para los pastores que están conectando, que están conectados ahora. No cambies tu mentalidad de mega iglesia porque somos no solamente la iglesia sobre toda la tierra, sino que también somos el lugar de la convocatoria. Así como en Israel, cuando estaba caído, Neemías dijo, yo voy a hacer sonar la trompeta y donde suene la trompeta vamos a estar todos convocados. ¿Sabe una cosa? Está por sonar de nuevo la trompeta. La vamos a hacer sonar en el estadio, la vamos a hacer sonar en el portal, la haremos sonar acá y habrá gente hasta afuera. Yo no sé qué va a pasar con el virus, yo no sé qué va a hacer Dios, pero Él nos va a volver a traer y nos va a convocar para que seamos Jerusalén en la tierra. Se está formando la nueva Jerusalén y usted es parte de eso. A mí me impresiona cómo habla la Biblia. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, la ciudad se haya establecida en cuadro, la describe, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El muro está formado de piedras preciosas. Yo creo que nunca hemos visto una edificación así, pero las piedras preciosas somos usted y yo. La Biblia dice que Dios está edificando esa nueva Jerusalén, esa iglesia convocada, la está edificando con piedras vivas, piedras vivientes. Nosotros somos esas piedras que fuimos encontrados una vez y que Dios nos fue transformando. ¿Y por qué el discipulado? ¿Y por qué tenemos que enfrentar conflictos y problemas? ¿Y por qué Dios tiene que formar nuestro carácter? porque Dios nos va transformando, porque somos piedras preciosas encontradas por Dios en estado bruto. ¿Sabe que hay una gran diferencia entre un diamante y un diamante pulido? Si usted ve lo que es eso, miren la imagen que interesante. Miren un diamante antes de pulir y miren cómo queda cuando está pulido. ¿Cuántos fueron transformados en algo por Dios? ¡Wow! No se salvó nadie. ¿O sigue igual usted? ¿Algún cambiecito? Cuénteme, ¿cómo era usted antes? Díganmelo que sea por señas. Me hicieron varias señas muy interesantes. A ver, díganme por señas cómo era usted antes. Ajá, ajá. Algunos me decían otro me hizo. Dios ya empezó a pulirnos. Ahora, cuando el Señor venga todavía no vamos a tener el brillo del diamante. Estamos en proceso. Pero la Biblia dice que cuando el Señor aparezca antes de que el mundo lo vea nosotros seremos transformados. Transformados en un abrir y cerrar de ojos para completar lo que nos faltaba. Nosotros no somos perfectos todavía pero vamos camino a esa perfección. Y cuando el Señor nos tenga que llevar todavía no estaremos perfectos pero el Señor nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos todos. Primero todos los que estaban muertos van a ir y después los que estamos vivos vamos a salir también porque el Señor nos va a juntar a todos para mostrar la edificación de la nueva Jerusalén. Usted está siendo cambiado. Todos estos problemas que estamos teniendo por la crisis sanitaria y por el virus y por todo este asunto nos está formando el carácter. Usted no es el mismo que era antes de la pandemia. Seis meses atrás usted era otra clase de persona. Dios estuvo trabajando su fe le aseguro que sí. Dios lo está formando su estatura no es la misma. Cada vez que usted tenga un conflicto un problema no se desanime usted está siendo pulido para ser una piedra preciosa en Dios y cuando estemos allá vamos a brillar gloriosamente y vamos a mostrar la gloria de Dios. ¿Sabe? Dios nos está preparando para un tiempo donde vamos a ver la obra terminada de Dios. ¿Lo creo o no? Y sigue diciendo Dice Ah, describe acá que en el cimiento ya había piedras preciosas jaspe, zafiro ágata esmeralda ónice cornalina crisólito bueno y ahí sigue luego dice que la ciudad que viene del cielo tenía doce puertas doce puertas ¿sabe? los apóstoles fueron las puertas para que las personas comiencen a entrar al reino hoy en la Jerusalén actual acá en la iglesia en la iglesia actual cada congregación es un ensayo una porción una preparación una parte de la nueva Jerusalén y Dios pone puertas ahí y me sorprende como dice la Biblia en el Salmo 24 a los pastores y a los líderes y a los ancianos de las puertas dice alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de gloria ya el salmista David estaba hablando a los hombres que están o estamos a cargo de responder con responsabilidad por las congregaciones que estamos pastoreando que hagamos entrar al rey de gloria y les llama puertas porque así como los apóstoles fueron puertas hoy Dios está abriendo puertas por todas partes ahora es impresionante lo que va a pasar cuando estemos allí en el cielo porque dice la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero será su lámpara su lumbrera ¿sabe qué? hay personas que tuvieron la experiencia de morir y volver algunos porque oraron y otros por resurrección de los médicos que cuando tiene muerte cerebral por ahí le hacen choques eléctricos o maniobras de resucitación algunas personas todavía están ahí en la mayoría de los casos las personas tuvieron una experiencia con lo que pasa del otro lado y una de las cosas que impresiona es que hablan de colores que nunca antes se vieron dice hay colores que no puedo explicar dicen muchos de ellos cuando vuelven aquí y alguien que estudió muchas de estas situaciones muchos de estos casos era un hombre un ingeniero inconverso que después de estudiar el tema de la resurrección de los que han vuelto por alguna razón se convirtió y ahora es cristiano y él dice ¿saben qué es lo que pasa? ahí en el cielo todos hablan de colores diferentes porque los colores que vemos aquí en la tierra son colores producidos la luz del sol tiene un espectro y nosotros lo recibimos y lo decodificamos en colores para nosotros pero dice la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina ¿sabe una cosa? el espectro de la gloria de Dios tiene colores que nosotros no conocemos allí no vamos a estar limitados a los colores de aquí de la tierra sino que allí vamos a estar y vamos a tener acceso a la plenitud de los colores que Dios creó en el universo y las naciones que fueran salvas andarán a la luz de ella y el Señor me dice en parte en este momento el lugar de convocatoria de la iglesia del Señor que es la Nueva Jerusalén ya estamos empezando a tomar niveles de influencia que ningún otro vio profetiza algunas cosas y dice que sus puertas nunca serán cerradas de día porque allí no habrá noche me gusta esto y los miembros de ese grupo llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella cuando la iglesia se convoca manifiesta gloria dice me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal y allí estaba el árbol de la vida la iglesia convocada suelta un río sobre la ciudad en la que está que la empieza a transformar un río limpio afuera hay olor a destrucción están degradando la cultura están degradando la moral están atacando con la familia para destruirla pero de la iglesia de la iglesia convocada sale un río limpio que no se deja contaminar con esto y que sigue siendo transparente por la pureza de Dios y que empieza a transformar las naciones al revés sabe una cosa cuando el Señor venga a la tierra no encontrará una tierra dada vuelta al libertinaje sino que el río de Dios tendrá un remanente enorme gigantesco que yo creo que será lo mayoritario en la tierra que estarán transformados y santificados en Dios ahora Señor si es tan importante que estemos reunidos ¿por qué no podemos hacerlo ahora? simplemente necesitaban acomodar las valijas pararon para arreglar algunas cosas como por ejemplo ver la gloria de Dios soltada sobre la iglesia le dije Señor ¿cómo es esa gloria? ¿qué va a pasar? y Él me dio una palabra profética que se la voy a entregar ahora ¿la quieren? le voy a leer y hacer entender la profecía que Dios me dio viene el tiempo de congregarnos viene el tiempo en que Dios nos va a volver a reunir no sé cuánto pasará no sé cuándo Dios va a obrar para hacer eso pero Dios va a mostrar su gloria ahora comencé a decirle Dios ¿hasta cuándo vamos a seguir así salteados? yo quiero esto ¿cuántos quieren esto? y el Señor me dijo si yo no le hubiera explicado todo lo que le expliqué tal vez no hubiese entendido este texto como yo no lo entendí cuando lo leí por primera vez y me dijo así alegrense con Jerusalén no con la iglesia no con el pueblo alegrense con la iglesia convocada alegrense con Jerusalén con el lugar de la convocatoria gócense con ellos todos ustedes que la aman no está hablando de amar solamente la iglesia está hablando de amar juntarnos y ver la gloria de Dios así ¿cuántos aman eso? gócense con ellas todos ustedes que la aman y ustedes que se lamentan por ella beban abundantemente de su gloria Dios muestra como va a empezar a moverse la iglesia a partir de ahí dice beban abundantemente de su gloria como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre esto dice el Señor y dice yo le daré a Jerusalén la iglesia reunida yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad las riquezas de las naciones fluirán hacia ella sus hijos se alimentarán de sus pechos ¿sabe una cosa? usted va a disfrutar mucho y va a ser saciado en esos cultos y en esos servicios serán llevados en sus brazos sostenidos en sus piernas los consolaré allí en Jerusalén como una madre que consuela a su hijo cuando vean estas cosas su corazón se alegrará florecerán como la hierba todos ellos eso lo incluye a usted todos ellos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos miren el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retuman como un terbellino saben que el diablo se estuvo levantando contra la iglesia y muchas de las cosas que están pasando son consecuencias de cosas que se dicen o se hacen o se aprueban que muchas de las cosas que están pasando contra la iglesia están presionadas por grupos que odian la iglesia unida el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retuman como un torbellino el traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión el Señor castigará al mundo con fuego y con su espada juzgará la tierra y muchos morirán a manos de él y sigue hablando de esa maldad dice los que se consagran y purifican en un huerto sagrado con su ídolo en el medio celebrando con carne de cerdo de rata y con otras carnes detestables tendrán un final terrible dice el Señor yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando por eso voy a hacer esto dice el Señor reuniré a todas las naciones y a los pueblos Jerusalén convocatoria yo los reuniré a todas las naciones y a todos los pueblos y ellos verán mi gloria la iglesia tiene el resplandor para mostrar la gloria de Dios a las naciones de la tierra realizará una señal entre ellos y enviaré al remanente a los sobrevivientes que lleven mi mensaje a las naciones algunos de ustedes van a tener que viajar a distintos lugares a mostrar lo que Dios está haciendo aquí dice y habla de Tarsis de Tubal de Grecia de los Lidios y está hablando sobre esto y dice porque los voy a enviar a todas las tierras más allá del mar que no han oído de mi fama ni han visto de mi gloria Dios está edificando su nueva Jerusalén y antes de que descendamos con toda la obra terminada Dios está por enviarnos a muchos de nosotros a distintos lugares y a distintas naciones o a distintas familias o a quien sea aquellos que todavía no han conocido mi fama ni han visto mi gloria dice el Señor y allí declararán mi gloria ante las naciones ellos traerán de regreso el remanente de sus hermanos y Dios va a empezar a levantar ministerios Dios me mostró que en esta cuarentena uno de los frutos más notables es que Dios va a establecer nuevos ministerios fuertes Dios va a establecer ministerios en personas que ni siquiera pensaban servir al Señor en este tiempo y dice y nombraré algunos de ellos para que sean mis sacerdotes y levitas y claro habla de Efesios 4 y Él constituyó unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación de la Jerusalén de Dios ¿sabe? Dios lo tiene contado a usted para ser parte de esa iglesia gloriosa que va a venir del cielo en ese día final a mostrar la máxima majestad de la obra completa de Dios usted será parte de eso ese día yo espero venir con todos ustedes aquel día que estemos todos juntos transformados llenos de la gloria del cielo descendiendo hacia aquí y ¿sabe qué más dice el Señor? que Él va a mostrar su gloria ahora Dios nos devuelve la fuerza para volver a congregarnos la capacidad Dios va a hacer lo que tenga que hacer hará desaparecer el virus de un soplo pero vamos a estar otra vez reuniéndonos en multitudes gigantescas y veremos la gloria de Dios y las naciones van a ver pero cuando volvamos los cultos ya no van a ser como este que vimos sino que van a ser así más el derramamiento de la lluvia tardía o sea que cosas que nunca se imaginó prepárese que las va a ver ¿para qué le estoy diciendo esto? para que usted no baje los brazos para que usted no se desanime para que usted pueda decirle al Señor Dios mío aunque esté pasando problemas y conflictos sé que me estás preparando para ser una piedra preciosa en la estructura de esa gran ciudad que va a ser tu novia la prometida del cordero Señor cuando estoy pasando una lucha sé que mi transformación va a transformar mi familia y mi casa y juntos vamos a llevar transformación a las naciones Iglesia tenemos el privilegio de ser la última generación que va a ver el derramamiento de Dios la última no la última generación la última dispensación ya comenzó tal vez haya una dos tres generaciones que lo vean o nos iremos en esta no lo sé pero nosotros ya comenzamos la tarea final de mostrar la gloria de Dios así que lo que va a pasar en estos días es que todo lo que Dios va a soltar para mostrar su gloria en la Jerusalén lo va a estar soltando sobre usted a cada momento prepárese porque Dios está preparado para edificarlo formarlo y empezar a ver que usted sea un reflejo de su gloria ¿le gustaría? ¿le gustaría? le invito a que se ponga de pie y dígale quiero ser parte de eso que vas a hacer Señor ayúdame a que no me quede fuera ayúdame a que yo no pierda Dios mío nada de lo que me estás dando ayúdame Dios mío ayúdame 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 Señor yo quiero ver tu gloria quiero reflejar tu gloria quiero mostrar tu gloria Señor no me quiero quedar fuera de esto que vas a hacer no me quiero quedar fuera no me voy a quedar fuera en el nombre de Jesús dígale con su boca el Señor lo va a escuchar aunque tenga puesto el barbijo el Señor lo está escuchando y ahora Padre yo oro por todos aquellos que aman estar congregados en multitudes Señor aquellos que aman venir a la iglesia sabe que no todos han decidido estar ya en los cultos a veces el miedo pudo más que ellos pero usted está acá porque ama estar en la presencia del Señor usted es parte de ese remanente que Dios lo va a ungir con una unción especial que los va a vestir con una belleza y una gloria especial para mostrar lo que Él es lo que Él va a ser Señor yo oro para que reciban ahora Señor el toque de tu gloria un fuego nuevo tu presencia tu toque tu transformación sobre cada uno bendigo a los que están conectados en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro Señor los cielos abiertos en cada familia declaro que nuestras familias serán eclesía de Dios ardiendo en fuego nuestras vidas serán templos del Espíritu Santo fluyendo pero también declaro ahora Dios mío que juntos seremos como un gigante poderoso que se está levantando y ese es el plan de Dios lo vamos a ver lo vamos a establecer y lo vamos a disfrutar en el nombre de Jesús yo te profetizo que los momentos más bendecidos de la iglesia están llegando y te profetizo que los momentos más intensos de tu cristianismo más llenos de bendición de presencia de Dios de respuestas del cielo y de lo sobrenatural es lo que en este momento está comenzando en nuestras vidas Señor tócalos con fuego ahora abrázalos Dios mío Señor sé que en tu amor los vas a ayudar y vas a seguir levantando este proceso de cambio y de transformación para que ninguno de nosotros baje los brazos oro que caiga un manto de fe para que su fe no falte 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 en el nombre de Jesús Señor glorificate Dios mío glorificate Dios mío manifiesta tu gloria en ellos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Señor cada uno de los que estoy viendo ahora brillarán con la gloria del cielo cada uno de los que tengo delante serán resplandor de gloria del cielo en todo lugar que les toque estar en el nombre de Jesús de Nazaret y el pueblo que ama al la iglesia y al pueblo de Dios dice amén y el pueblo de Dios que ama la convocatoria de Dios cuando suena la trompeta estar unidos que alguien diga un gran amén dele un aplauso de fuego al cielo que ama y el pueblo que ama y el pueblo y el pueblo y el pueblo que ama y el pueblo que ama y el pueblo y el pueblo que ama que ama y el pueblo y el pueblo